Yo pienso que tendríamos que hacer un grito de campaña para que se le vaya a este imbécil el efecto teflón, porque todo se le resbala. De Acapulco. Y que cuando vayamos a votar en las elecciones del año que entra, vayamos con la cocina, acuérdate de Acapulco, de aquella noche. De aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Bueno, el movimiento que vino a la Ciudad de México y que obviamente no fue atendido por este miserable, se llama Acuérdate de Acapulco. Sí, que lo estaba encabezando este muchacho Evodio Velázquez, que fue presidente municipal de Acapulco. De Acapulco, sí. ¿Verdad? Y que, por cierto, fueron tratados a palos. A palos, no, no los dejaban ni pasar, ni siquiera pasar de Bellas Artes de la calle de López y todo, ahí los tenían encapsulados, estos miserables. Oye, volviendo a lo nuestro tú, fíjate que hay una, a mí me encanta recordar a Lara, por sus canciones que eran. Agustín Lara. Agustín Lara, Farolito, Veracruz, Rinconcito. Yo pienso que tendríamos que hacer un grito de campaña para que se le vaya a este imbécil el efecto teflón, porque todo se le resbala. Y que cuando vayamos a votar en las elecciones del año que entra, vayamos con la consigna Acuérdate de Acapulco, de aquella noche. De aquellas noches, María Bonita, María del Alma. Bueno, el movimiento que vino a la Ciudad de México y que obviamente no fue atendido por este miserable, se llama Acuérdate de Acapulco. Que lo estaba encabezando este muchacho Evodio Velásquez, ¿no? Que fue presidente municipal de Acapulco también. O de Acapulco, sí. ¿Verdad? Y que por cierto, fueron tratados a palos. A palos, no, no los dejaban ni pasar, ni siquiera pasar de Bellas Artes de la calle de López y todo, ahí los tenían encapsulados, estos miserables. ¿Cuándo habías visto tú, en nuestra historia que tenemos de vida, que una población tenga que acudir hasta el centro de la República Mexicana para reclamarle a un presidente que le ayude? Bueno, bueno, fíjate. Esa es precisamente la tragedia de haber extinguido el Fonden. El Fonden tenía sus propias reglas de operación, funcionaba en automático, no necesitabas la discrecionalidad presidencial, había una declaratoria, inmediatamente fluían los recursos a los municipios. Y ahí no tenías que hacer cuentas de nada, más que ponerte a trabajar y atender a la población, junto con el Ejército Nacional en el Plan DN-III, junto con la CFE, que también mi reconocimiento a los trabajadores de CFE, porque se parten la madre para tratar de hacer estas reconstrucciones, junto con la gente de Conagua, funcionaba en automático. Sí, pero las decisiones del presidente no son para que las cosas funcionen mejor, sino para que todo el mundo diga que el que manda es él. Y que se la deban a él. Él manda. Y además, ahí sí, chamaquearon durísimo a Norma Piña. ¿Cómo se le ocurre decir que sí, que está dispuesta a sentarse a ver lo de los 13 fideicomisos para apoyar a Acapulco, si no es su dinero, es el dinero de los trabajadores? ¡Tor Dios! ¡Trabajo! Y todos los días se lo está restregando al presidente. ¡Qué bueno que ya la señora Norma Piña! Pero ¿a dónde está? A ver, el dinero no fluye en los 15 mil millones. ¿Qué pasó? Así la va a traer jodida. A ver, ¿para qué se metió en ese brete la ministra? Los dineros están predestinados para aquello, sino cómo se presupuestaría, ¿no? Pues sí. Entonces, por ejemplo, cuando un partido político dice, yo voy a donar parte de mis prerrogativas para tal causa, es ilegal. Así es. Es ilegal porque simple y sencillamente no se puede dar. No se puede etiquetar desde... A ver, esos 13 millones los vamos a ir para becas, los 13 mil millones de pesos. No, los 15 mil millones de pesos para becas. ¿De dónde sacas que puedes destinarlo para becas? Si no están en el presupuesto, se van a la Tesorería de la Federación, ¿sí? Al gran fondo de la Tesorería de la Federación y se va gastando conforme está aprobado un decreto de presupuesto de ingreso de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para eso se hace. Para eso se hace. Y un fideicomiso, como los que tenía el Fonden y esos, un fideicomiso tiene personalidad jurídica propia. Es un patrimonio de afectación. Ese patrimonio está ahí. Hay una persona que se llama fideicomitiente, que es la que pone la lana. Hay otro que se llama fiduciario, que es la institución que maneja la lana. Y hay otro que se llama fideicomisario, que es el beneficiario de la lana. Tienen reglas de operación y un comité técnico. Y entonces nadie se puede meter con ese fideicomiso. Esa es la gran ventaja. Está blindado ese patrimonio de afectación. Y está blindado para efectos como el que estamos hablando precisamente hoy. Claro. Cuando tú extingues todos esos fideicomisos para el cine, para el deporte, para la cultura, para los desastres nacionales, etcétera, es porque entonces ahora el que va a manejar discrecionalmente la lana eres tú. Sí, porque a partir de una tragedia como la que sucedió en Acapulco, se acaba la tragedia, ¿no? Tienen sus protocolos y tienen sus formas de trabajar automáticamente. Pero en este caso, el presidente es el que tiene que decidir a partir de ese momento lo que hay que hacer. Y entonces, por eso quiere que todo se le doy a él. Todo. ¿Ves? Sí es Evodio Velázquez Aguirre, de quien estás hablando. Evodio Velázquez. Que fue presidente municipal de Acapulco de 2015 a 2018. Pero bueno, volviendo a este asunto, eso es lo que no puede ser. Ah, mira, una nota que apareció, creo que ayer o antier, que te deja ver el... Mira, usó, esto salió el martes, usó gobierno, ya lo habíamos comentado aquí, 304 mil millones de pesos de los fondos de estabilización. Sí. O sea, estos fondos que dejamos los gobiernos neoliberales, eran precisamente para atender emergencias, para cuando tenías algún problema de finanzas públicas, pudieras echar mano de ello, y entonces tuvieras siempre más o menos finanzas públicas equilibradas. ¿Sí? Ya se echaron todo el dinero. ¿Sí? Había, había... Mira, primera cosa de este fondo de estabilización. Lo primero que dijo sobre este fondo de estabilización, cuando se lo preguntaron el primer año de su gobierno, fue que no lo tocaría. Así es. Sí. Eran 370 mil, según entiendo, millones. Que esos 304 mil, yo no creo que sean 304 mil, yo creo que son los 370 mil completos. Ya se los echó. Además, no solamente se los echó, se los echó discrecionalmente, porque no sabemos en qué se los echó. Fíjate, dice, en el 2018, a finales de 2018, eran 388 mil 771 millones. Sí. Y esos 304 mil que dice que ya se echó, yo pienso que ya se acabó todo. Bueno, dice que todavía quedaron 84. Pero bueno, es decir, ya se acabó todo. ¿Qué les va a hacer para la campaña? Para la campaña. Pues sí, para eso quieren el dinero. Ahora, una deuda de dos billones de pesos. Pero además te voy a decir otra cosa, Pedro, que esto es algo bien importante. Tú no puedes pedir dinero para lo que te pegue la gana. No. Pero dice, ya lo leí, pero aprovechando que está Pedro, va de nuez. Artículo 73, fracción octava de la Constitución mexicana. Corresponde al Congreso de la Unión dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Escucha esto. Ningún empréstito, o sea, préstamo, ninguna deuda, podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Incremento. Es decir, que sea negocio. Que sea negocio. O sea, ok, vas a hacer una obra, una obra de infraestructura que a su vez va a generarte dinero y con eso no solamente vas a pagar la deuda, sino que vas a tener una utilidad. O sea, no vas a tomar ese dinero para fondo perdido. Ni para gasto corriente. Ni para gasto corriente. Ese es el tema. ¿Les vale madres la Constitución? Entiendan lo que pasó con este paquete fiscal. No les importa esto. No les importa que este sea el mandato. O sea, es decir, ¿quieres deuda? Ok, se vale que tengas deuda. Pero no para ir a Itacapurco a echar desmadre. No, bueno. O para gastarte en lo que está peleando. No. Y esto lo va a usar para sus programas sociales y para obras. ¿Ustedes creen que va a ser negocio dos bocas? En serio, aquí entre nos. ¿Ustedes creen que va a ser negocio mexicana de aviación? ¿Ustedes creen que va a ser negocio el aeropuerto de Filipina Ángeles? ¿No? O sea, el problema con el pernuelo.